La producción global de petróleo está en aumento, a pesar de su directa contribución a la crisis climática que afecta al mundo. La Agencia Internacional de la Energía estima que la producción petrolera mundial se incrementará en 5,8 millones de barriles diarios para el año 2028. Y cerca de una cuarta parte de esa cifra adicional será latinoamericana. Pero ¿quiénes serán los protagonistas de este nuevo boom? Eso te lo contamos en este video. Con tan solo unos 800.000 habitantes, Guyana es uno de los países más pequeños y pobres de Sudamérica. O al menos, así era. Hasta que en 2015 el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil descubrió la primera de las reservas probadas de crudo en las profundidades del Océano Atlántico. Estas reservas equivalen a unos 11.000 millones de barriles. Para 2028 se estima que Guyana podría llegar a producir 1,2 millones de barriles diarios. Según le explicó a BBC Mundo Francisco Monaldi, quien dirige el programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, si se cumplen las proyecciones, Guyana se convertirá en el país con la mayor producción de barriles por habitante del mundo, superando incluso a Kuwait. Este escenario se ha traducido en un espectacular aumento del Producto Interno Bruto del país. El año pasado escaló un 57,8% y este año lo hará en un 37,2%. Ahora, ¿cómo se repartirá esa nueva riqueza de Guyana? Ese es el desafío para esta nación de alrededor de 800.000 habitantes. El gobierno ha declarado que intentará evitar los errores cometidos por otros países petroleros en el pasado. La historia muestra que el descubrimiento de petróleo en otras naciones en desarrollo ha exacerbado la corrupción y la nueva riqueza generada por la explotación petrolera se desperdició o benefició unos pocos. Otro riesgo es que el boom de las exportaciones de crudo pueda hacer que todo lo que no sea petróleo sea muy caro de producir en ese país y que se haga más difícil desarrollar otras industrias. Esto es lo que se conoce como la maldición del petróleo. El segundo protagonista del boom petrolero latinoamericano es Brasil. La historia de Brasil también se relaciona con el hallazgo de uno de los mayores yacimientos petrolíferos marinos del mundo. Los llamados yacimientos presalinos llevaron a Brasil a convertirse en el mayor productor de petróleo de América Latina en 2017, superando a México, que en ese momento tenía liderazgo, y a Venezuela, el ícono petrolero de la región, que ya entonces se encontraba en una crisis profunda. En 2022, Brasil se convirtió en el octavo productor mundial al producir 3 millones de barriles diarios. Pero no solo se trata del número de barriles que produce cada país. Según señalan los expertos, tanto Brasil como Guyana producen el crudo de una manera más eficiente y rentable en comparación a otros países. Y sobre los efectos contaminantes, uno de los principales causantes de la crisis climática, ambos países emiten una menor cantidad de CO2 por barril frente a la media mundial. Esto asegura Francisco Monaldi. Como muchos países se han comprometido a bajar su nivel de emisiones, es posible que en el futuro este tipo de petróleo tenga una mayor demanda en el mercado. En tercer lugar está Argentina. Su producción petrolera y gasífera ha crecido en los últimos años. Y en el centro de ese desarrollo está Paca Muerta. Estamos hablando de un gigantesco yacimiento situado en el centro-oeste del país que tiene los segundos mayores recursos del mundo de gas de esquisto y los puertos de petróleo de esquisto. Ambos recursos son extraídos en un formato no convencional llamado fracking o fractura hidráulica. La Agencia Internacional de la Energía espera que la producción supere los 700.000 barriles diarios este año. Y la consultora Ristat Energy señala que podría superar el millón de barriles diarios hacia fines de esta década. Sin embargo, este gran salto comercial petrolero se extendería por pocos años. Para después de 2030, algunas proyecciones apuntan a un descenso porque se espera que la producción petrolera convencional continúe cayendo y que la de esquisto no sea suficiente como para compensarla. ¿Y qué ocurre con los históricos líderes de la producción petrolera en la región? En México, la producción alcanzó su punto máximo en 2004 y desde entonces se ha reducido en aproximadamente la mitad y no logra repuntar. En Venezuela, la caída estrepitosa de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está estrechamente ligada a la profunda crisis económica y política que afecta al país. Así, la producción de petróleo venezolano se desplomó desde 3,4 millones de barriles diarios en 1998 a 700.000 en la actualidad. Mientras, en el caso de Ecuador, las proyecciones de especialistas apuntan a una caída desde los 460.000 barriles diarios actuales a 370.000 en 2028. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro plantea avanzar en la transición energética del país disminuyendo gradualmente la producción petrolera. Ahora, según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, para 2028 quedan pocos años antes de que se termine el punto máximo de la demanda y se abra un nuevo escenario en la producción energética mundial. ¿Pero cómo será esa transición energética? Según Diego Rivera, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Colombia en Estados Unidos, será desordenada, complicada y con mucha volatilidad. Y la suerte de los productores de crudo en Latinoamérica estará estrechamente ligada a lo que ocurra con la demanda de los mercados internacionales. Si se cumplen las metas de cero emisiones netas para 2050, habrá una caída. Pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo prevé un escenario en el que se produzca una meseta en la demanda en vez de un declive, lo que beneficiaría a los productores de crudo en Latinoamérica. Si te interesa este tema, te invito a que cheques nuestra página web y si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!